Las noticias más importantes de este 22 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. Familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán dan el último adiós a sus seres queridos. Dos de las personas que fallecieron en la estampida humana en el Estadio Cuscatlán fueron veladas esta mañana en la colonia Beatriz de Ciudad Delgado. Se trata de Leslie Fermán Murcia, de 30 años, y Néstor Giovanni Alas. Leslie perdió la vida al intentar proteger con su cuerpo a su hija, quien la acompañaba para ver el partido entre Alianza y FAS. Al sepelio de Leslie asistieron algunos jugadores de la Alianza para dar sus condolencias a la familia de la joven, quien fue sepultada en el cementerio de Acahualpa, Ciudad Delgado. A las afueras del Estadio Cuscatlán, un homenaje a las víctimas ha sido decorado con flores, velas y camisas para despedir a las personas que perdieron la vida esa fatídica noche. Esta misma tarde, también se llevó a cabo la sepultura de Alberto Antonio Palacios, otro de los fallecidos durante la avalancha humana. Sus restos descansarán en Jardines del Recuerdo. La Defensoría del Consumidor brindó detalles sobre las investigaciones relativas a la venta de boletos en el partido entre Alianza y FAS, donde 12 personas perdieron la vida el pasado 20 de mayo. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo este lunes que requieren de documentación que le permita a la institución establecer con claridad la cantidad de boletos vendidos. Es importante señalar que ya activamos también en forma paralela nuestro procedimiento de devolución a través de un caso colectivo, en el cual estamos pormenorizando y detallando todos los usuarios que fueron, en este caso, afectados en el sentido de que compraron un servicio que en este momento no se les ha brindado. Además, dijo que investigarán el destino de los boletos y que una vez recabada la información, esta se derivará a la Fiscalía General de la República. Más de 30 personas han sido capturadas en el cerco militar en Nueva Concepción, Chalatenango, instalado desde la madrugada del 17 de mayo a raíz del asesinato del agente policial Máximo Antonio Vázquez. El director de la Policía Nacional Civil informó que durante la instalación del cerco militar se han incautado más de 40 mil dólares y dijo que entre las personas detenidas se encuentran miembros de clicas y líderes de pandilla. Finalmente, el jefe policial manifestó que el cerco continuará en Nueva Concepción hasta que el presidente les ordene retirarse. Tres médicos serán separados de sus cargos a raíz de las publicaciones que estos realizaron en redes sociales sobre su inconformidad por estar de turno después que una estampida ocurrida mientras se jugaba el partido entre Alianza y FAS ocasionara el fallecimiento de 12 personas y cientos de heridos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, indicó este lunes que los médicos residentes habrían incumplido el artículo 68 de la Ley del Consejo Superior de Salud Pública. La redacción de la prensa gráfica expresa sus condolencias a las familias que se vieron afectadas por la tragedia en el Estadio Cuscatlán. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.